¡Muy buenas grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en la videoopinión de Vengadores Infinity War que es una pasada, es una auténtica pasada ¿No crees así gatito? Tengo aquí al gatito conmigo que me está haciendo compañía porque tengo una emoción dentro que tengo que soltarlo todo tengo que soltarlo todo ayer o sea, estuve con una emoción enorme llegué a casa, llegué como reventado como si hubiera explotado toda no podía contener la emoción que tenía porque la película desde el minuto uno desde el minuto uno, es muy buena va a tener spoilers, eh mi videoopinión, va a tener spoilers lo digo para la gente que no la haya visto pues que se vaya ya a verla, ya si la gente que no le importan los spoilers tampoco me voy a decir toda la película pero seguramente que sí que me vaya a bañar un poquito pues bueno, pues te quedas a verla si quieres dicho eso, empezamos que, como he dicho, empieza muy bien ya desde... ahí directamente te dice Thanos está aquí la hemos esperado 10 años 10 años para preparar a Marvel Studios para que llegue aquí y lo ha hecho de putísima madre no sé cómo será Avengers 4 no lo sé supuestamente ya el título es un spoiler así que imaginaos pero es que esta es la crem de la crem ya desde el minuto uno que se ve a Thor derrotado que vemos a Loki morir pero de una manera salvaje, eh o sea, puedes ver cómo se le inyectan los ojos en sangre y todo a Hull que lo revienta en 2 minutos Thanos y luego ya no quiere volver a aparecer o sea, ese conflicto entre Banner y Hull que claro, es que como he dicho Hull aparece pam, pam, pam le mete dos hostias a Thanos y dice que no quiere volver a salir que le ha acojonado le ha acojonado sí eso quiere decir que los trailers nos han mentido como desgraciados pero eso es verdad porque se ve a Hull corriendo hacia delante cosa que no era Hull que era la Hull Blaster lo que pasa que he hecho por ordenador te lo meten nos han vendido el pastel si no está el pastel bueno, si están las fresas en el pastel pero pero luego lo ves y dices queda bien queda muy bien y ese minuto uno es fabuloso yo no sé para qué tanto Thor Ragnarok mira Thor Ragnarok igual no tenía que haber sido una comedia tenía que haberse cargado a todos los Asgardianos porque bueno, menos igual a dos o tres ¿vale? pero es increíble Valkyria yo creo que está muerta porque no vuelve a aparecer y Heimbal igual se muere Heimbal desde el minuto uno también vamos le clavan le clavan una lanza en todo el pechaco que es imposible sobrevivir a eso y luego sin más que revientan la nave donde están que lo único que sobrevive es es Thor que lo encuentran como ya se vio en algunos trailers los vengadores o sea los guardias de la galaxia y ya no te digo nada cuando van los hijos de Thanos a la tierra por las gemas porque claro en la tierra hay dos gemas la del tiempo que lo tiene el doctor extraño que a por él van Evonimao y Blackdown que se llama Blackdown y luego a por Vision van Crebus Clay y la otra que no me acuerdo como se llamaba ahora mismo no me acuerdo como se llamaba me viene Super Hyatt pero esa no es me viene la otra que no me acuerdo los de la lanza la parejita es increíble las luchas Iron Man me encanta Iron Man su traje es buenísimo ese traje que está hecho por nanomáquinas parece parece como si fuera el traje simbionte este que llevó Iron Man que era como un sí, era un simbionte en teoría un simbionte superior a Iron Man me recordaba mogollón a ese traje porque cada vez que igual yo que sé que quería usar una espada le salió una espada que quería utilizar una pistola de rayos le salió una pistola de rayos en el brazo de ahí ya que la teoría de que Iron Man perdió un brazo quítala pero era muy buena Evonimao que es un mago de putísima madre yo creo que entre los cuatro me quedo con Evonimao me ha sorprendido mogollón lo cruel que es con la tranquilidad que lleva todo como si no tuviera sentimientos hacia nadie prácticamente ninguno lo tiene prácticamente contra este contra el doctor extraño muy bueno Iron o sea Spiderman también se luce basta bueno todos se lucen vale pero estoy diciendo más o menos se lucen muy bien Spiderman y luego los guardias de la base con Thor me ha gustado muchísimo aquí Rocket ya no está como tan cabrón Rocket no lo vi tan cabrón como en otras como en otras películas sobre todo porque hay como un par de grupos Rocket, Thor y Groot se van se van juntos luego los otros guardianes se juntan con con doctor extraño Spiderman y Iron Man para pelear contra Thanos y luego los demás pues pelean en Wakanda todos los demás ya es en Wakanda y luego tenemos a Thanos que Thanos es la re hostia es que lo siento tengo que decir estas cosas porque no me salen otra manera de expresarme es la re hostia o sea cuando decían que la película iba de Thanos no mentían saldrán los demás pero Thanos es la leche y me sorprende mucho me sorprende mogollón pero mogollón todo todo me sorprende mogollón todo como se lleva todo contanos desde que empatizas con él que yo decía como voy a empatizar con este pero si está si está destruyendo el universo si lo que quiere es lo que quiere es destruir media población porque cree que hay sobre explotación y matando unos miles sobreviven otros tantos y dice como voy a empatizar con eso y luego le ves y es que te dice es que alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene que hacer y esa responsabilidad cae sobre mi y te quedas pero pero como voy a empatizar contigo y luego es que le ves como mata Gamora por una de las gemas la gema del alma no perdón si la del alma que dices pero claro es que van al planeta donde está la gema del alma que todo el mundo se espesa que tal 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 no pues estaba en un planeta vale y en ese planeta de repente te encuentras con cráneo rojo cráneo rojo que no le digamos no le vimos desde desde la primera película del capitán américa y yo decía este que hace aquí que buena manera de aprovechar un villano que ya estaba más olvidado que la leche bendita porque claro no estaba muerto él estaba vivo y yo decía pues muy bueno usado no es que tuviera la hostia de presentación pero dices bueno a menos que la han reutilizado muy bien pero muy bien la han reutilizado me sorprendió muchísimo me agradó y como dice que claro él quería reunir las gemas del infinito pero no podía reunir la del alma ¿por qué? porque necesitaba un sacrificio un sacrificio así como lo que más quieres tienes que sacrificar y como cráneo rojo no tenía nada pues nada y claro dices y ahora Thanos no tiene nada claro no tiene nada hasta que empieza a llorar y Gamora se queda así y cráneo rojo dice no no está llorando por eso y de repente sacrifica a Gamora y dices tío Thanos tiene sentimientos tiene sentimientos le putea hacer esto o sea le jode hacer esto pero lo tiene que hacer porque cree que se tiene que hacer y solo él puede hacerlo solo él puede llevar esa carga y dices leñes tío y es que luego aparte en toda la película en serio o sea como quiere hacerte empatizar empatizarte con Thanos y dices pero es que como empatizo con este está tan bien hecho también la actuación de Thanos que es que te enamoras te enamoras de ese personaje te enamoras y eso sí los chistes también iba a decir que los justitos los naturales cada uno ya sabéis que es gracioso por naturaleza esa gracia por naturaleza se queda no es tornagrado ni de palo ni de palo pero ya solo lo digo vale y la guerra en Wakanda es una maravilla visual las peleas con los hijos de Thanos es cada uno como va peleando con cada uno sí que ya he dicho que cada personaje tiene su tiene su manera de lucirse hay alguno que no se luce tanto como visión yo no creo que visión se haya lucido mucho la bruja escarlata tiene un momento pero no es que sea de lucirse la hostia tiene un momento bastante bueno a mi me gustó muchísimo y igual que Bruce Banner Bruce Banner aparece mucho ya he dicho es que Hull no quiere no quiere no quiere salir le dice Banner sal y dice Hull no y te quedas leña vaya conflicto eso puede dar a un futuro algo bueno pero me gustó muchísimo ese conflicto Máquina de Guerra y Falcon también tiene sus momentitos un momento chistoso pero tiene sus tiene sus buenos momentitos también dos o tres momentos bastante buenos Capitán América y Pantera Negra también sobre todo Capitán América me gusta mucho como lo lleva yo creo que la barba le ha quedado bastante bien la barba al otor le queda le queda muy bien es que es muy bueno y cuando Thanos ya consigue casi todas las gemas le queda una y va por va por visión es claro es que encima me sorprende mucho porque la única que puede destruir una gema del infinito es la bruja escarlata o sea fijaos el poder que tiene la bruja escarlata fijaos el poder bueno pues es la única que puede destruir la gema del infinito una gema y lo hace y yo y claro cualquiera pensaría y dice bueno ya está lo han conseguido visión ha muerto pero ya ya han destruido ya han paravatanos una mierda yo decía una mierda que pasa que la gema del tiempo no funciona o que haz así ya está visión vivo otra vez con la gema ven muerto la gema para mi y te quedas ya está ya está se la pone y ya está bueno lógicamente me he soltado que Thor tiene ya el martillo que me encantó mucho el grupo de Thor con Rocket y Groot como se hace en el martillo que por cierto el martillo es del Ultimate es la versión del Ultimate con como si fuera un hacha por un lado y por el otro lado un martillo me encanta mucho el diseño me gusta muchísimo sobre todo cuando Groot hace pues el mango con su propio cuerpo además se corta la mano que bueno luego crece pero está bastante bien y claro ese arma ese martillo lo utiliza Thor para intentar matar a Thanos y es increíble la escena ya la escena cuando Thor intenta matar a Thanos que le clava aquí el hacha y está así como agonizando le dice tenías que haber tenías que haber apuntado mi cabeza y hace realmente ¡tás! ya está y te quedas toda la película enfrentándote a Thanos todos enfrentándose y no han conseguido nada nada pero nada se me quedó se me quedé helado cuando veía a todos pulverizarse bueno no a todos a la mitad quiero decir perdón a la mitad de los héroes pulverizase soldado del invierno falcon la bruja escarlata pantera negra spiderman todos los guardianes de la galaxia el doctor extraño yo decía pero aquí ¿quién se va a quedar vivo? ¿quién se queda vivo? es que pero bueno no solo héroes veías a personas y ya me imagino que en otros planetas otros también se morirán ya decía es que ya se decía con un chasquido de dedos destruyo media galaxia oye eso de los cómics ha sido de los cómics de los cómics me ha encantado me ha encantado y mira que se decía la referencia como unas tres veces se dice hasta que llego y yo sabía cuando tenga las gemas lo va a hacer y lo hizo y te quedas Thanos ha ganado es que ha ganado ha ganado y me encanta también ese momento en el que doctor extraño está mirando no sé cuántos dice no sé cuántos millones de posibilidades a ver cuántos ganan y solo ve que ganan en uno pues parece ser que o este no ha sido o hay que verse Vengadores 4 para saber si es verdad que van a ganar porque claro Vengadores 4 está conectada si quiera o no está conectada todas están conectadas ¿vale? pero queda mejor que esta no fuera parte 1 y la Vengadores 4 fuera parte 2 queda mucho mejor queda muchísimo mejor que cada una tenga su título en opinión personal queda mucho mejor ¿vale? y con esta película la verdad que Marvel se ha sacado la chorra es como si como si hubiera una mesa hubiera una mesa y estuvieran yo que sé todas las marcas de superhéroes y viene viene Marvel y hace toma pollaza aquí mando yo os he mirado todos marcaos ya está el rato me mira con una cara como que dices tú chaval así lo siento llamarme fanboy ser haters lo que queráis mi opinión clara es que Marvel lo ha hecho y cualquiera otra se puede poner las pilas porque es que lo tiene crudo con esto lo tiene crudo porque Infinity War se va a hablar se va a hablar mucho se va a hablar en un futuro se va a recordar esto esta va a ser como Avatar para mí es como Avatar o sea igual no en el salto de lo que es la película el momento que hizo Avatar por los efectos especiales pero esto por historia los hermanos rusos se han se han lucido han hecho lo que nadie se esperaba matar a personajes queridos no me esperaba ver morir a Spiderman que tenía secuela ni al Doctor Strange o sea yo cuando incluso vi que Thanos le clavaba una espada en todo el estómago a Iron Man yo digo pero va a morir pero va a morir no muere pero dije pero se va a morir y así estaba así ya no me lo creía y el final de poscréditos también estaba muy bien que se vea Nick Furia y a María Gil y María Gil se va desintegrando entonces Nick Furia saca con un aparato y cuando le da un botón empieza a desintegrarse empieza a morir y luego claro se cae el aparato y ves enviando enviando y yo diciendo a que va a enviar y de repente sale lo que es el logotipo de Miss Marvel con los colores rojo-azul que sabía que iba a salir esa paleta de colores que la vayamos a ver en un principio en su primera película con paleta de colores ese verdecito azulado con el otro color seguro porque bueno al final el primer Capitán Marvel llevaba esos colores pero bueno luego cambiaba pues vale por seguro si dije pues mira no me equivoqué o sea nos van a preparar para Miss Marvel y luego para esto eso sí es que este año este año lo tienen crudo muchas películas de superhéroes o sea Atman at the Was o juega en otra especie de liga algo más pequeñito algo más imprevisto o sea algo más decir bueno vamos a sacar otra película de Marvel Studios vale improvisada y ya está y dices bueno puede ser al final es una precuela de por qué Atman y Ojo de Halcón no están que por cierto lo explican muy bien por qué no están en esta película lo explican muy bien vale por eso me imagino que la película de El Hombre de Hormiga y La Vispa al final pasará algo al final pasará algo que se conecte con Infinity War para ellos no sé si Ojo de Halcón también se conectará de alguna manera me imagino que sí y luego claro tendremos Capitana Miss Marvel Capitana Marvel que me imagino que saldrá antes que Infinity War Infinity War sale el año que viene o sea si esperamos no sé cuánto cuánto esperamos de la era de Ultron a Infinity War unos cuantos creo que unos unos pocos añitos nada de la tercera a la cuarta un año un poco más de un año puede ser porque claro no creo que salga el 27 de abril igual te sale en verano o antes del verano un poquito antes no sé igual incluso te sale febrero no lo sé pero puede ser estoy diciendo así a sopetón no lo sé pero sí sí no es muy buena DC se puede poner las pilas DC se puede poner las pilas con Aquaman se puede poner las pilas y el año que viene tendremos Shazan y ya está Shazan solo yo al menos tengo entendido que solo Shazan y esa también se puede poner las pilas tengo ganas tengo ganas de las dos Shazan y Aquaman pero es que se ha sacado la chorra Marvel la chorra directamente Marvel Studios lo ha hecho Kevin Fearing lo ha hecho los hermanos rusos lo han hecho Disney lo ha hecho o sea es que le tienen que dar todo a esta compañía tienen que hacerlo todo igual dices bueno todo no podemos hacer y dejamos que otros hagan otras cosas pero con nuestra marca y bien hechas nosotros decimos bueno se sigue adelante pues por ejemplo igual el el Spider-Verse este de Sony que dices bueno pues Marvel Studios no quiere tocar tantos esas cosas va por otro camino pero dije bueno pues al menos a Sony le dejamos hacer el Spider-Verse y si lo hace bien lo hace bien si no pues que deje de hacerlo pues bueno pues mira si lo hace bien y ven que pueden seguir bien pues por mi perfecto que sigan ¿vale? Fox ya se dice que se tiene comprada la esta o sea los mutantes van a venir y ya te digo yo cuando vengan y se haga algo con los mutantes o sea eso va a ser la leche va a ser la leche ¿qué voy a decir con los hijos de Thanos? es que me voy por otras ramas pero es que ¿qué voy a decir con los hijos de Thanos y Thanos? es que a Thanos ya le he dicho que me ha encantado eso es puta es puta y los hijos de Thanos le digo me ha encantado Corpus esa Corpus Crazy Ebonimao me ha flipado Ebonimao me ha flipado mogollón me hubiera gustado ver más a los hijos de Thanos en acción pero se ven se ven que ya no sé si lo he dicho porque estoy estoy diciendo tantas cosas que no sé si lo he dicho y todo eso pero sí sí todo muy bien todo muy bien o sea la siguiente película va a ser de Deadpool y me va me va a gustar la siguiente película de Marvel va a ser de Deadpool me va a gustar pero me va a saber creo que me va a saber a poco creo que cualquier cualquier película de este año me va a saber a poco confío en Deadpool y Venom porque son dos personajes que me flipan por eso voy a confiar en que espero que me llenen me llenen ese vacío que ahora tengo porque ya no sé qué hacer con mi vida más que esperar a Vengadores 4 pues no sé ese vacío que tengo se me tendrá que llenar medenamente de algo así que nada chavales esta es mi opinión es muy buena 10 años de espera bastante buenos es una de estas películas que me dan ganas de cogerlas el día 1 y mira que no sé de coger suelo ver alguna película igual sí a 2.50 o por ahí y digo me apetece un DVD no tiene por qué ser Blu-ray me apetece y la veo pero esta verdad el día de salida me apetece cogerla y verla otra vez sobre todo si tiene versión extendida y ver ver más aunque sea solo 8 minutitos me dan ganas muchísimas ganas muchísimas ganas y mira que no sé tampoco de ir al cine dos veces pero me dan ganas de ir otra vez a ver la película y eso que la vi ayer la vi ayer antes que el presteño pues eso chicos o sea ahora sí este like este like tan grande como este guantelete el infinito que tengo aquí puesto suscribíos para más gilipolleces espero que os haya gustado mi vídeo opinión o sea seguramente que no seré el que mejor se haya explicado el que mejor lo vaya a decir o sea también me gustaría tener a alguien al lado para discutir en este vídeo estaría más gracioso discutir con alguien que lo haya visto es muy buena es muy buena solo puedo decir es muy buena yo creo que va a romper taquilla y creo que soy de los pocos que piensa que va a superar a Avatar yo creo que va a superar a Avatar ya no es por favor un divismo es que se ve se ve ya después de que se dijo que superó las ventas las ventas de del presteño de siete películas juntas de Marvel sí yo creo yo creo yo creo creo sinceramente que sí dejadme la caja de comentarios si habéis visto la película después de ver este vídeo no antes de ver este vídeo bueno si habéis visto el vídeo primero y luego veis la película pues me dejáis la caja de comentarios ¿qué pensáis de la película? ¿es genial? ¿es genial? ¿o es genial? porque aunque seas hater aunque no te gusten los superhéroes no puedes negar que esta película es mala o sea es buena no puedes negar que esta película es la hostia es que quien diga que esta película es una mierda o lo dice pa' joder lo dice pa' picar lo dice pa' putear o no tiene ni idea literal porque a mí no me puede gustar una película y sé reconocer que puede ser famosa puede ser buena aunque aunque a mí no me guste lo tengo que reconocer y lo he reconocido en el mundo de los videojuegos lo he reconocido muchísimo hay videojuegos que no me gustan para nada pero reconozco que tienen fama aunque me joda tienen fama y lo tengo que reconocer en el mundo de los videojuegos es igual hay películas que no me han gustado y tienen fama y lo tengo que reconocer pues en este caso para esos tienen que ser lo mismo tienen que reconocerlo tienen que reconocerlo totalmente y da igual las críticas que se van por ahí o sea esto no es una crítica para mí es una opinión yo estoy diciendo mi opinión de la película que te gusta bien que no te gusta oye es mi opinión directamente tú tendrás la tuya y la voy a respetar pero si dices que es mala porque tú quieres pues oye es que hay que ver que esta no es mala adiós que la tuya es la tuya es la tuya es la tuya es la tuya Gracias por ver el video.